¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Vecino Político. Antes de empezar, queremos agradecerles su compañía en esta transmisión y recordarles que si el video les gusta, nos apoyen con el pulgar arriba, denle a la campanita, suscríbanse al canal y recuerden compartir con sus amigos. Pues vecinos, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Juicio Político. Esta ley que seguramente va a poner a temblar a mucho corrupto, por lo tanto se está generando este revuelo en la misma Cámara de Diputados, ya que a pesar de que por obvias razones tuvo mayoría, el resto de los que votaron en contra están totalmente desesperados porque no quieren que esto se dé. Esta ley aún se va a enviar al Senado para su aprobación, sin embargo, esto es un avance muy grande. Vamos a ver un poco más adelante de qué se trata esta ley de juicio político. Aquí les queremos presentar el video donde están los diputados de Morena en su cuenta de Twitter que dice, aunque la oposición se resista, en la 4T decimos, no más impunidad, aprobamos la Ley Federal de Juicio Político. Vamos a escuchar qué es lo que dice la bancada de Morena. La Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia corresponde con agilidad, legalidad y justicia a la demanda colectiva que nos dice no más impunidad. Impunidad que, como todos sabemos, se ha refugiado por décadas en el fuero esa mal utilizada figura constitucional que concede inmunidad a los altos servidores públicos y que en realidad ha servido para fraguar un esquema de protección para las complejas redes de corrupción y delincuencia organizada desde la función pública. Se trata de regular el procedimiento constitucional que permitirá someter a juicio penal al presidente cuando en el ejercicio de su función incurra en delitos de traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. Pues ahí vemos lo que comentaron hoy en la Cámara de Diputados con esta nueva ley. Como dicen bien, se trata de buscar ya que los políticos ya no sigan con ese trato de impunidad, dejen de estar haciendo ya casos de corrupción, que se vaya eliminando y esta ley establece que puede ser objeto de juicio políticos el presidente de la República, gobernadores, diputados y senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros del Instituto Nacional Electoral, integrantes de organismos autónomos, entre otros. Eso es algo bueno y también asimismo establece que si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. También podrá imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Prácticamente con esto, están buscando que esa persona que llegara a cometer algún delito no se va a amparar por el fuero, va a ser desaforado y va a tener que enfrentar ese juicio y de una manera ya tampoco va a poder ejercer un nuevo cargo en el país. Entonces creo que ha sido una victoria más para la 4T, para Morena, que aunque el PRI, la alianza del PRI, PAN y PRD junto con Movimiento Ciudadano votaron en contra, Morena y aliados lograron aprobar esta ley federal de juicio político. Así es, qué raro, ¿no? Que como siempre el PRI y ahora Movimiento Ciudadano pues no estén de acuerdo con esta ley. Pues por supuesto, si ellos son los que más han incurrido en todos estos actos de corrupción. Entonces, en el momento en el de que esto se apruebe o se llegase a aprobar por el Senado, pues ahora sí, como ya explicaste, ¿no? Los peces más gordos de los puestos públicos, pues ya van a, deberían de pensar dos veces si van a incurrir en algún acto de corrupción. Porque precisamente lo que gente como Margarita Zavala reclama, dice, la reciente ley federal del juicio político y declaración de procedencia fue aprobada por Morena y sus aliados sin que aceptaran ninguna propuesta de ningún otro partido de oposición. Entonces publicó ella en sus redes sociales, dice, estamos terminando la primera sesión después de 13 horas. Morena y sus aliados aprobaron una ley que no aceptaron ni una sola propuesta, aunque se les explicó que debilitaba el federalismo, violentaba la Constitución y favorecía la discrecionalidad. Perdemos todos. Lo que perdemos en Margarita Zavala es, pero, la confianza, porque pues ella tal vez se refiera al hecho de que si el servidor público es denunciado y la Cámara de Diputados no aprueba la mayoría, o sea, que no sean las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, dice que no, que no va a incurrir en juicio, pues no va a pasarle nada a esta persona. Pero eso no significa que no se pueda dar un juicio penal. Obviamente a lo que se refiere es de que, posterior a su cargo, ahora sí podría continuar o iniciar este proceso. Ahora, al contrario de que si la Cámara de Diputados llegase a decidir que sí merece una sanción el funcionario público, pues inmediatamente es que sería removido de su cargo. Por eso es que no les conviene, porque si continuamos así, si verdaderamente los diputados continúan ejerciendo con verdaderos valores su función, pues por supuesto que al primero que salte con una babosada, con un chistecito, pues van a votar a favor de que se le sancione y por supuesto va a generar la destitución de su cargo. Por eso no quieren que esto funcione. Sí, la verdad que, ¿cómo puede decir esto esta persona de que no quieren aceptarlo? Creo que porque ellos son los que están involucrados en todos esos casos de corrupción que los hemos mencionado en diversos videos. Calderón y con su caso de oceanografía, Vicente Fox igual con todo el el dichoso cambio que nunca nunca sucedió y también de de otras cosas que se le ha imputado. Peña Nieto con las reformas que realizó que ninguna funcionó y hasta el día de hoy siguen haciendo todo el daño al país. Salinas de Gortari con todas las privatizaciones igual que desempeñó. Entonces todo esto ha sido considerado como una traición a la patria y de hecho de esa manera lo van a tratar en el caso de los presidentes. Entonces, si desde Manuel López Obrador está diciendo que puedan hacer esta ley y todo para que puedan ser enjuiciados los presidentes y toda la bola de corruptos igual que están de sexenios pasados. Yo creo que eso le da un punto a favor, ya que él sabe que está haciendo las cosas bien y está dejando, sentando las bases para que en un futuro no lo vuelvan a repetir, no vuelva a haber esa traición. Claro, porque ya los funcionarios públicos ya el fuero pues realmente ya no les va a servir de nada, van a poder ser enjuiciados como cualquier ciudadano común y corriente. Entonces, por eso tanta temblorina de rodillas. Dice este señor Alejandro Moreno, dice terminamos una maratónica sesión en la que se sometió a votación la iniciativa de la ley federal de juicio político. Nuestra bancada votó en contra, por supuesto que votaste en contra. Hasta con orgullo. Con orgullo lo dice. No esperábamos nada menos de este señor, por supuesto que iba a ser en contra. Claro, lo corrupto que ha sido pues no le conviene tampoco, ¿no? Por eso se metió ahorita de plurinominal, ¿sí? Teniendo todavía el cargo de presidente del PRI, nacional del PRI, y pues que dejó igual en qué estado la situación de Campeche, ¿no? Pero pues casualmente vamos a tocar este punto porque también fue tema de el día de hoy en la mañanera donde saca él un tuit donde dice no recibimos órdenes de nadie, no nos subordinamos a nadie, no obedecemos a ningún presidente de la república ni presente ni pasado. Así de chistoso este personaje que no tiene pues más que pura palabrería y pura ahora sí que estupidez que sale de su boca porque nadie le cree, nadie le cree. Nada más con Enrique Peña Nieto, era uña y mugre de Peña Nieto, andaba con él, ahí sí había obediencia. O sea, ¿cómo se atreve a decir que? Dice Alito Moreno que el PRI nunca ha obedecido a ningún presidente, ni en el pasado ni en el presente. No se habrá mordido la lengua así, yo creo que le salía sangre por la boca porque de verdad, Alito está bueno para pegar de gritos y para decir idioteces. Pero mientras vamos a ver la respuesta del presidente López Obrador. Miren lo que dijo, ahí nanita, en el PRI no obedecemos a ningún presidente de la república. ¿Ha habido otro? ¿Ha habido otro que no obedezcan? Pregunto. ¿No obedecían al presidente Peña? Pero es este… mala información, o sea, porque yo no tengo nada que ver. No recibimos órdenes de nadie. No nos subordinamos a nadie. No obedecemos a ningún presidente de la república, ni presente ni pasado, en este país. ¿Cómo está eso? Pero así están las cosas. Pues ya vimos al presidente López Obrador en la mañanera. Casi casi lo deja sin palabras, de la burrada tan grande que escribió. Expuso a Alejandro Moreno que no se la sacaba, ¿no? Ahorita les vamos a mostrar al final un video que les va a dar, pero así, bastante risa. Pues así en El Gato Político dice hoy lo… dice Alito Moreno que los primeros tres años del gobierno de AMLO han sido los peores en 50 años. Alguien pásele un libro. ¿Te molesta que no haya robos a la nación y privatizaciones? Las cosas como son, efectivamente. Apoyamos este tweet al Gato Político, donde pues una de las personas creo que más corruptas que ha habido en este país ha sido este Alejandro Moreno, que la verdad no dejó a Campeche en una situación bastante complicada, llena de deudas en todos sentidos en la gubernatura. Se fue para irse a la presidencia nacional, no le importa entonces el Estado, que tanto él, pues, se esperaba mucho realmente de él y solo se ha dedicado a atacar todo este tipo de situaciones con AMLO, ¿no? Vamos a ver este fragmento de video en donde dice Alejandro Moreno, el PRI ni se vende, ni se quiebra, ni se dobla. Aquí estaremos dando el debate siempre. Es espectáculo, la verdad que para mí esto es espectáculo. Sí, 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 no hay otra palabra. El PRI, que les quede claro, ni se vende, ni se quiebra, ni se dobla. Aquí estaremos dando el debate siempre. Es nuestro compromiso restaurar la política para restaurar la república y la gobernabilidad del Estado mexicano. Y tengan por seguro que vamos a denunciar las traiciones a la ciudadanía y las tentaciones del Ejecutivo por doblar al Legislativo, al Judicial, a la prensa y a la oposición. Que les quede claro, el Legislativo es un poder, no un empleado del poder. Ténganlo claro siempre. Pues como vemos, vecinos, ahí están sus palabras allá en la Cámara de Diputados, donde realmente esperemos que siga con sus chistes, sus notas, porque pues nos da armas para seguirle diciendo y refutando todo esto, ¿no? Que dice él que traición va a defender en la Cámara de Diputados de traiciones a la ciudadanía. Pues en todo caso, que sean ellos los primeros que, como en esta nota, que ellos votaron en contra del juicio político, deberían ellos ser los primeros que deberían de presentarse. Que se denuncie él solito, ¿no? Efectivamente, porque la verdad es ridículo sus comentarios y que, de verdad, yo no sé cómo hasta los mismos periodistas le creen. Le siguen creyendo a este personaje. Pues ya para terminar, les vamos a mostrar un video que sucedió aquí en Campeche cuando iba, él era gobernador todavía del Estado y Andrés Manuel López Obrador estaba entrando al gobierno federal y venía a una visita al Estado de Campeche. Y como dice aquí en el titular AMLO, aquí en Campeche va a encontrar la horma de su zapato. Así dijo Alejandro Moreno Cárdenas. Pero vamos a escuchar lo de él que, para que se rían un rato más. Aquí en Campeche va a encontrar la horma de su zapato. Y si no le educaron en su casa, aquí los vamos a educar. Así dice el viejo adapteo de las madres y de las familias. No te educan en tu casa, aquí te educamos. Pues ni lo educó ni mucho menos porque cuando el presidente llegó aquí a la ciudad, Dios mío, lo trató, pero así casi lo cargaba. Entonces, de plano, este señor es... Le abría la puerta. Le abría la puerta. No, 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 no. Es risible lo que sale de la boca de Alejandro Moreno. Sí, puras mentiras. Esperemos que ya pronto, igual, a ver si lo revisan ahí los de la fiscalía, los de la UIF, sobre todo, porque hasta donde sabemos, igual no se sabe qué es lo... de dónde ha salido... Su riqueza. Tanta riqueza, ¿no? Pero pues... Pero para que vean que ni al mismo presidente le hace tanto ruido. No expresó más como sorpresa de qué le pasa a este. Se preguntó quién es este. ¿De qué habla, no? O sea, de la izquierda, Alejandro Moreno. Pues bueno, vecinos, nuevamente esto ha sido todo por la transmisión de hoy. Les agradecemos muchísimo su compañía y como ya saben, recuerden, apóyennos con el pulgar, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si es de su agrado esta información. Muchos saludos. Nos vemos en una siguiente emisión.